Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar Que son preciosas Que son preciosas Desde barreanteras mirar, una vez más ese rostro que nunca he de olvidar, me dices sinceramente que me has dejado de amar, descuida yo bien comprendo y te sabré perdonar, cuidaré tu vida en tu camino, yo siempre me diré adiós por ti, por ese corazón me me dio tanto, pero acabo mi canto y lo perdí. Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir, tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir, quisiera pedirte el beso que borre los del ayer, más no te quito tu tiempo. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Créeme, 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 créeme. Créeme, créeme, créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Créeme, créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No has abierto en mí No has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión Es tu guión La vida mía No has abierto en mí